En el barrio La Cachimba Ahí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá qué pasó! ¡Ay mamá qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el cuarto de Tula se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tula está encendela y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!